Los traviesos cumbia Tú, en ese vacío que nadie llenó Están las páginas que nadie escribió Capiste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo, entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende el corazón Me dijo en mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquí Aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no estás aquí Porque fuiste de mí Y yo quisiera borrar Todas las memorias Pero ella vive sin mi mente No me queda de otra ¡Alberto Hernández! ¡Y puro travieso! ¡Y llegó! ¡Marcando su territorio! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oye, pero qué sabroso! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Que era mi amor, y me cambió Y aunque no estés aquí, aún preguntan por ti Y me duele admitir, que ya no estás aquí Y si te amas, y te amas, y te amas Y te amas, y te amas Y te amas, y te amas Y te amas A borrar, borrar las memorias Pero ella vive sin mi mente Si te amas No me queda de otra Y te amas Y te amas